Linda clasificación, entendí que ibas por ese último intento sobrevivir, pero apareció Márquez, lo lindo que se está otra vez ahí, peleando siempre firme. Tal cual, tal cual, excelente trabajo de Lambroski Racing, felicitar a todos, a Marcelo, a los ingenieros, a Facu que hizo una gran vuelta a Clasifica, aprovechando ese juego extra de goma que tienen y garpo, garpó mucho el día de hoy, la tercera vuelta fue terrible de Facu y nos marcó una diferencia, yo contento con el trabajo de mi grupo y de la vuelta, no tenemos más de lo que mostramos a trabajar para mañana. El auto, que tal vez no cayó bien aquí, porque estábamos acostumbrados a que el circuito aquí iba, el circuito que pernía estaba adelante, no estás lejos, pero por ahí esa diferencia que veíamos en otros circuitos, aquí no está. Bueno, peleamos, peleamos, en teoría recontra mil parejas, inclusive la pole de Cabalén salió por nada, y además perdimos una tanda de entrenamiento entera, y corrimos un cachito de atrás ahí con los tiempos en la segunda tanda, pero así todos estamos acá y estuvimos en la pelea por la pole, y quedó para el equipo, así que felicidad, estoy adelante de los rivales del campeonato en Clasifica, sumamos otro puntito para el campeonato, y a seguir así que va a ser una carrera durísima mañana, seguramente con mucha fricción, con mucho roce, es un circuito corto, chiquito, no tenés mucho sobrepaso, pero vamos a intentar ir para adelante con todo. Y vaya que vas a tener que esforzar sobrepaso mañana. Sí, sí, la verdad que mañana es una de esas carreras que uno tiene que arriesgar para ir para adelante, por eso es una lástima de no haber corrido Rosario, que era una clara chance para ganar, y estas son las carreras que uno tiene que arriesgar, porque para ir para adelante tenés que chapear, y a veces en esos casos se te rompe el auto o te queda desalineado, pero bueno, vamos a hacer un gran domingo e intentar ir para adelante con todo. ¿Empezás ya a correr por el campeonato? Porque recién dijiste un puntito y estoy por delante de los del campeonato. Sí, desde la fecha uno, esa es la realidad. Todos corren pensando en el campeonato. Nadie corre pensando en ganar una carrera puntual, arriesgando todo o nada, porque en definitiva el campeón es el más regular en 12 fechas, ahora en 10 por los dos descartes. Así que vamos a correr la carrera, intentando ir para adelante con todo, sabiendo que somos los punteros del campeonato. Y vos ya tenés un descarte. Y ya tenemos un descarte. Esa de Rosario, ¿no? ¿Va a doler? Porque recién dijiste, esa era para ganar. No, obviamente que uno no te da chance, porque no preferís abandonar y descartar una que no te fue bien, o te chocaste intentando ir para adelante, o te chocaron, o demás, o una rotura. No por un problema de salud. Pero eso ya quedó atrás. Hay dos descartes en el año y estamos muy bien posicionados. Gracias, Leo. Un abrazo. ¡Pernía! 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 ¡Pernía!